Esta vez estamos presentando una unidad móvil que tenga la posibilidad de poder transmitir en vivo, de poder hacer un switcher también en directo y que sea una unidad autosuficiente, tener la capacidad de manejar audio, video, transmisión y que sea una experiencia diferente para los productores y una experiencia que dé soluciones a las necesidades del mercado actual. Hoy no solo tenemos que pensar en la transmisión de lo que va a canales, sino también pensar en lo digital, pensar en el streaming, pensar en generar contenidos y la unidad es una herramienta que busca ser ágil, eficiente, optimizando los equipos de alta gama a una manera que pueda ser accesible para la gente y que nos pueda ayudar a generar contenidos de calidad. Más Imagen lleva cinco años en el mercado, hemos trabajado en todo lo que es circuito cerrado de televisión, transmisiones vía internet y todo lo que es renta de equipo audiovisual y somos una opción que permite ser accesible, una opción que permite ser un aliado en los proyectos. Accesible no significa ser barato, sino significa escuchar las necesidades del cliente para ofrecer las mejores soluciones, porque en producción sí es importante el equipo, pero lo más importante es poder ser una persona que dé soluciones, no problemas, y en ese sentido lo que buscamos es que cada uno de los clientes que trabajen con nosotros, cada uno de los productores puedan tener un equipo de trabajo a su disposición que le permita dar buenos resultados, porque si el cliente tiene buenos resultados, nosotros podremos seguir trabajando con él. Estamos más enfocados en lo que es la transmisión vía internet y en generar contenido para digital. Digital e internet no significa que tenga que tener un equipo de baja gama, significa que tenemos que tener herramientas para que el mensaje sea directo. Los canales se han diversificado en la actualidad y el internet ha sido una parte o es una parte muy importante en la actualidad y buscamos que la unidad sea una solución para los productores en generar contenido y que no solo tengan el acceso a equipos de alta gama, sino la experiencia que hemos desarrollado en el trabajo en conjunto. Esta unidad que estamos presentando está equipada con equipos Panasonic, hay una excelente relación con la marca y la marca nos ha apoyado para poder entrar con un equipo de alta gama y hacerlo accesible. También tenemos equipos Tricaster, equipos Roland, que nos han ayudado a poder dar mejores resultados en los eventos que hemos realizado. Con cada equipo que está integrado en esta unidad ha sido pensado exclusivamente con una función, pensando en que sea un equipo de alta gama y que sea fácil para dar soluciones a nuestros clientes. Estamos trabajando con Tricaster TC1, ese nos permite poder trabajar con video IP y con NDI. También la unidad está equipada con elementos Beard Dog, que nos permite tener encoders y decoders para estar trabajando con NDI. Incluso la unidad tiene bahía de parcheo para poder tener esa parte de utilizar todo lo que es la red y que pueda fluir el contenido. Entonces, la unidad sí está pensada mucho en poder dar soluciones para video IP y poder conjuntar lo que tenemos en equipos de alta gama con lo que es video IP. Por eso tenemos dos switchers. La oficina está situada en la Ciudad de México, pero hemos podido trabajar en diferentes lugares a nivel nacional y no estamos cerrados para poder dar servicios que cumplan en los diferentes estados del país. Creemos que cada vez más es una necesidad de los estados el generar su propio contenido y en eso nuestra unidad está pensada para tener ese nicho de mercado que también apoye lo que es el interior del país. Hemos trabajado mucho para Google México a través de agencias. Hemos desarrollado ahí diferentes streamings, que es una de las marcas que más hemos trabajado. También hemos trabajado para gobierno, hemos trabajado para empresas clínicas y es importante para nosotros entender que la magnitud de los proyectos no va en función de la marca, sino del cliente. Cada cliente es importante para nosotros, cada magnitud de proyecto es importante para nosotros y nuestro trabajo, nuestra misión, es dar soluciones y que el cliente se sienta 100% respaldado. Desde un gran evento o 10 cámaras hasta un registro de levantamiento de imagen, es importante que cada uno de esos proyectos para nosotros tiene la misma prioridad.